Con fecha 28 de febrero del año 2018, llegaron algunos lineamientos y directrices por parte del Ministerio de Salud Pública, en el cual nos indica que todos los establecimientos de salud, que según su cartera de servicios cuenten con atención ginecostétrica, deben poseer un servicio de medicina transfusional. Nos reunimos con el comité y se comenzó a gestionar, a través de la ciudadanía, con el apoyo de la autoridad del GAT municipal, en ese entonces de la reina Elca Sigüenza, quien se encontraba en su año de reinado. Algunas actividades se comenzaron a hacer para lograr que el día de hoy podamos concretar este proyecto. Un sueño hecho realidad para nuestro hospital, para el cantón de Girón, para la ciudadanía en general, así como para las unidades que son de referencia de nuestro hospital, las parroquias, por qué no decirlo así, algunos cantones también, como parte de la microredad de la cuenca del Gugones. En febrero de este año ya se firmó un convenio con Erika, Erika donó su aporte como premio de su reinado. Y la sangre es un componente vital para todos. No se puede fabricar, como también es de su conocimiento, que lo obtenemos netamente de las donaciones voluntarias que se han realizado también en el cantón y en toda la zona o coordinación zona 6. Nos sirve para abastecernos y abastecer más bien a nuestro cuerpo de funciones vitales. Es por eso que se vio la necesidad de que todos los cantones y hospitales de nuestra zona se cuente con un servicio de medicina transfusional y aparte de esto con un depósito de sangre, que es el día de hoy el que estamos inaugurando. Elementos que fueron donados por mi persona, 3 mil dólares que recibí cuando gané como reina de Girón 2018, se hizo la entrega antes de culminar mi reinado. Se recorrió calles, mercado municipal, se llegó a la cantidad de 7 mil dólares aproximadas, quienes fueron de ayuda para el implemento del depósito de sangre. Me siento muy orgullosa de lo que he logrado. Muchas gracias Girón, muchas gracias autoridades por todo el apoyo que me han brindado durante mi reinado. Quiero decir que hoy ya tenemos depósito de sangre. Muchas gracias. En realidad estoy muy agradecida con las personas que me apoyaron, con las personas que de una u otra manera me brindaron su apoyo. El día de hoy para mí es un placer inaugurar nuestro servicio de medicina transfusional en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Es un sueño convertido en realidad gracias al apoyo de Erika Sigüenza, de las instituciones tanto públicas como privadas, que nos han acompañado, que nos han aportado con su grano de arena. www.achiras.net.es El portal de Girón